Bueno, es una visita institucional que la celebramos desde luego con la intermediación del presidente del bloque frente de todos, el senador Mayans. Creemos que estamos pasando una situación compleja en la Argentina y en el mundo como consecuencia de la pandemia y que nos toca de cerca en Formosa. En una Argentina, en un contexto absolutamente complejo, en lo social y en lo económico, el diálogo debe ser el denominador común. Entonces celebro el diálogo político entre el gobernador y que reciba, en este caso, al presidente del bloque de la bancada de la oposición en el Senado. En segundo lugar, propuestas que tienen que ver fundamentalmente cómo tratamos de conciliar en esta etapa la salud, la economía, la educación y la libertad. Son distintos ejes, distintas variables. No puedo anticipar posición porque el gobernador tendrá la última palabra con su equipo y definirá, pero me parece que este es el camino. Es decir, qué se piensa, qué se siente en base a un año. Ya hay un aprendizaje de un año en pandemia y esperemos que, bueno, de este encuentro pueda, en definitiva, encontrarse algo fructífero fundamentalmente para todos los ciudadanos de Formosa. Este encuentro es gracias a la intermediación del presidente del bloque del senador Mayans. ¿Cómo los tres, este encuentro de los tres, tiene que ver de buscar un camino que sea el mejor para el formoseño en esta situación de pandemia, cuando hace un año atrás la situación de Formosa era distinta? Para los formoseños y para la Argentina, nosotros presidimos bloques nacionales y la situación es compleja y nosotros en eso coincidimos con el senador Mayans, que en circunstancias difíciles hay que tratar de aportar. En mi caso, como senador de la oposición, aportamos con sugerencias. De principio, la preocupación por el momento que está atravesando la Argentina, estuvimos hablando con Luis de fortalecer el diálogo, porque creo que el pueblo argentino está esperando eso de la clase política, porque la situación de la Argentina es extrema. Ustedes ven la situación por la que está atravesando, por ejemplo, la capital federal y la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un anuncio por parte de la gente de salud, que están prácticamente con la situación que es extrema. O sea, hay gente que está muriendo y tenemos una situación que es bastante compleja, como dijo Luis, en el tema económico también. Bueno, yo creo que es importante esto que estamos haciendo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el gobernador de la provincia también es una persona del Partido Justicialista, es presidente del Congreso, también seguramente va a hablar con el Ministro del Interior, con el Presidente de la Nación, de esto que nosotros queremos hacer una base de entendimiento, porque ¿en qué consiste la política? La política consiste en el diálogo. Evidentemente que hay visiones distintas con respecto a ciertas políticas públicas, que tenemos visiones distintas, obviamente que lo sostenemos, pero en este caso, cuando tenemos una emergencia como esta, que los partidos políticos comiencen a demostrarle al pueblo argentino que realmente están preocupados por la situación y que vamos a buscar puntos de coincidencia para ofrecer alternativas, ¿verdad? O sea, ¿esto puede ser un puntativo inicial para un diálogo nacional? Por supuesto, ahí es un presidente, el presidente de la bancada opositora, y nos expresó su preocupación por todo lo que está atravesando el país, no se olviden ustedes que es el presidente de un bloque de senadores, del cual recibe prácticamente inquietudes todos los días, como me pasa a mí también. Entonces tenemos esta visión de decir, bueno, ante estas circunstancias tan difíciles, tan duras, por las que está atravesando mucha gente, veamos los puntos de coincidencia y qué podemos aportar para que podamos llevarle a la tranquilidad de que las fuerzas políticas estamos trabajando en coincidencias para poder resolver una situación, no tanto solamente en la emergencia sanitaria, sino también en la emergencia económica, la visión que podemos tener, qué aporte podemos hacer, porque ustedes no se olviden de que acá hay otros problemas, provincias, por ejemplo, que tienen de duramiento en dólares, que no pueden sostener su propio presupuesto, después tenemos otras cuestiones que estamos trabajando, inclusive estuvimos trabajando la otra vez con el tema del monotributo, que votamos prácticamente por unanimidad, también el tema de ganancias para aliviar la situación de los trabajadores, votamos en conjunto esas medidas. Así que me parece a mí que es una oportunidad en un momento tan duro como para poder establecer un diálogo que sea realmente fructífero en el sentido de decir, bueno, el pueblo argentino sepa que las autoridades, tanto del oficialismo como de la oposición, encaran un diálogo para ver las posibilidades de coordinar políticas públicas para poder llevar la solución a la gente.